Hacía ya unas semanas que no os traía ninguna reseña nueva al canal, pero hoy es el día. Hoy toca analizar uno de los indies de este año, un indie 2022, que en mi caso opté por la versión de Switch, como suele ser habitual. Y me refiero a este Endling, Extinction is Forever. Así que sin más dilación, meto intro y empezamos. En mi caso hay muchos juegos que me entran por los ojos, que me llaman la atención en cuanto a apartado visual y estilo artístico, y a partir de ahí me generan una necesidad de querer jugarlos. Esto mismo me pasó cuando en un Indies World de Nintendo vi por primera vez Endling, Extinction is Forever, un indie de este año, de 2022, que adquirí de salida y del cual hoy os traigo su particular reseña. Así que con todo lo expuesto voy a empezar hablando de uno de sus aspectos más destacados, su apartado audiovisual. El juego es precioso, el diseño de personajes está muy logrado, y el diseño de escenarios brilla por sí mismo. Grandes animaciones, buen gusto por el detalle, buena elección en cuanto a paleta de colores, y todo aderezado de una banda sonora muy adecuada y que encaja a la perfección con una historia bastante dura. Porque sí, pese a lo bonito que es Endling, Extinction is Forever, la historia detrás de este indie es una historia cruda, una historia dramática y tensa, que trata sobre el daño que estamos causando al planeta, un daño casi irreversible que viviremos desde el prisma de una familia de zorros. Una aventura de supervivencia postapocalíptica, donde encarnamos a una mamá zorro que deberá hacer todo y más para salvar a sus crías de un entorno muy hostil y de la maldad personificada en el ser humano. Sin duda, la conjunción entre historia narrativa y aparto audiovisual es lo mejor de este modesto indie. Por cierto, un indie de aquí, desarrollado en España por el estudio barcelonés Jerovite Studios. Este Endling es su ópera prima, su carta de presentación en la industria, y creo que como primer proyecto es más que interesante y sobre todo sería un gran potencial para futuros trabajos que estoy convencido que llegarán. Y aunque creo que es un proyecto más que interesante, no está exento de luces y sombras. Las luces han quedado claras, pero todo lo relativo a sus sombras, al menos desde mi punto de vista, tienen que ver con el plano jugable. Como decía hace un rato, estamos ante una aventura de supervivencia donde la mamá zorro deberá hacer todo lo posible para que su camada de cachorros acabe sobreviviendo. Todo se basa en el ciclo día-noche. Una vez se oculte el sol, deberemos salir a explorar, sobre todo para conseguir comida con que alimentar a los cachorros y en paralelo ir profundizando en la trama propuesta. Durante la noche, en nuestra afán por conseguir alimento, deberemos hacer frente a innumerables peligros, trampas, animales depredadores y, por supuesto, la maldad del ser humano en su máxima expresión. Todo esto genera una tensión constante que encaja muy bien con el tono trágico de la aventura. Pero la noche se nos puede hacer demasiado corta y pillarnos a plena luz del día mucho más expuestos ante los humanos, lo que implica volver corriendo a nuestra madriguera a nuestro lugar seguro. Y vuelta a empezar. Como veis, no estamos ante un juego lineal, sino ante un juego cíclico. Un juego cíclico basado en la exploración que se desarrolla en scroll lateral, pero con escenarios 3D con mucha profundidad. Y precisamente esto se convierte en un arma de doble filo. Como idea, como concepto, me ha encantado esta forma de ir avanzando. Aunque sea un juego en scroll lateral, hay mucha profundidad, muchas opciones distintas por donde proseguir. Y de hecho, el mapa del juego se le podría considerar como un gran puzzle. Lo cual sería super positivo, pero en determinados momentos no está claro cuál es el camino a escoger. Se puede hacer algo tedioso y enrevesado, sobre todo al principio. Eso sí, una vez nos acostumbremos, la exploración funciona bastante bien. Y volviendo al tema cíclico, este Eldling Extinction is Forever bebe mucho de propuestas rock-like. Si la mamá zorro cae en una trampa o no consigue sobrevivir al ataque de un humano, aparecerán las siglas Game Over, lo que implicará reiniciar el ciclo. Por contra, si se muere alguno de los cachorros, la partida continuará, pero con un miembro menos. La idea es llegar al final con la familia intacta. Y del final, evidentemente, no os voy a contar nada. Lo único que os puedo decir es que jugáis a este indie. Un título con pequeños altibajos, pero que en global funciona bien. Plantea una gran historia, dura, eso sí, y un gameplay con cierto toque de originalidad, tan característico ya del desarrollo independiente. Y hasta aquí la reseña de este indie, de este Eldling Extinction is Forever. Espero que os haya gustado, os haya resultado de interés. Me gustaría que me dejáis vuestras impresiones en la cajita de comentarios. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos contenido de Triple Indie. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. 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 Hasta luego.